Susana Hay una frase de Jesper que dice No arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro Así que todavía falta para el 2017 No te lo puedo decir Pero de muchos colores, nunca negro El universo conspirará a mi favor como siempre Y no sé No tengo predicciones con respecto al futuro ¿Cidra caliente? A Papá Noel que se le afeite la barba Porque debe tener una baranda Bueno, en la fiesta yo no tomo alcohol Así que lo que me divierte Y como hoy hice famoso ese Dixit de Cidra Caliente Toda la gente viene a mi casa con Cidra Caliente Depende, las tres cosas pueden ser Lo que menos me gusta es el Vitteltoné Hollywoodense, glamorosa y astuta Este año que le presenté a Moyano Hola Mo, estás viva Bueno, deseo a mi país A lo mejor para mi gente querida Para la gente que los abrazo con la bandera Amo mi país y soy quien soy Gracias a mi país Pude ser profeta en mi tierra Así que lo mejor para todos Que no estén tristes Que se cumplan todos los deseos Y las cosas que siempre se dicen a fin de año Lo mejor, bienestar, paz, amor y felicidad Bye, bye Susana ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias!